No es muy revolucionario que digamos esto que vas a denunciar, que vas a exhibir por los montos y menos revolucionario es cómo han querido contener el escándalo, la cobertura en las paredes precisamente de la máxima casa de estudios. Te puedo decir, Vicente, prácticamente este tipo de documentos nunca salen a la luz. La sociedad está al margen, no sale exactamente nunca las auditorías que sí genera la propia universidad al interior cuando los escándalos son tan mayúsculos que ya no lo pueden tapar porque ya hay inconformidad al interior de determinados sectores en la UNAM que entonces hacen auditoría. Pero de eso nunca se da cuenta a la sociedad. Lo que nosotros traemos hoy en esta investigación pues es prácticamente un manejo generalizado y regular de recursos públicos en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Esta, este, se trata precisamente de recursos que tendrían que destinarse pues al buen funcionamiento de museos tan importantes como el Universum, del Museo de la Luz, la revista Cómo Ves, entre otros tipos de actividades que realiza esta Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Pues resulta, Vicente, que se pagaron sobreprecios por, de por sí, ya empezamos con sobreprecios, pero por artículos que nunca se entregaron. Ah, caray. Por servicios que nunca se hicieron. Y todo eso está comprobado que no se hizo y sin embargo se pagó. Pues prácticamente estamos hablando de un desvío de recursos utilizando como pantalla supuestas actividades que realizaría la universidad.